¿Y ahora qué hace Cajina Mixer? ¡Ah! ¿Les quiere revelar el secreto de cómo se hace una sopla de frijoles a todo dar? Se trata de una salsita mágica, primero el pulando, después la cebolla, enseguida el tomate y después la chiltoma. Se revuelve a mano limpia, luego se licúa. ¡Ah! ¡Qué bandido! Y entonces después vienen los frijoles, claro que sí, se licúan también. ¿Y ahora qué hace Cajina Mixer? ¡Ah! Está colando los frijoles licuados. Y ahora frijole... ¡Ah! ¡La salsita! ¡Claro que sí! ¡Qué bandido Cajina Mixer! ¡Ese es el secreto! No te creo, no te creo. Cajina Mixer está echando los huevos a una sola porrita para echarlos luego a la sopa. ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Es separado! ¡Es uno por uno! ¡En la sopa! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho! ¡Cuánta gente son! Y apareció su niño más chiquito, el Tito, que quiere ya su sopa ¡Pero qué rico pues! ¡Vamos a coger!